te venias para arriba de mi, eres una rata ok dale mata, me mata, dale 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 es que eres maletón con pinga ya entraste al party de menor? aprieta mi nombre ajá, bed broadcast pero es al principio del juego tener que darle a todos por la cabeza para quitarle toda la cabeza pero no se si en este, no pero en este blanco creo que no era en el blanco 3, aqui no, aqui no es pero tu me estas normal tienes que esperar no es ahora, a ver, no se puede hacer dime dime mami eh? que? ok ok papi no aaa no para pero para que me, porque me das un piñazo ustedes hay que siempre esta en la misma, ahora te voy a hacer sufrir me vas a matar, quien es eso? ay dios es guau guau es guau guau es guau guau es maganda pinga esto, le di un tiro que perro sato es va a meter un perro a tiro ahi te moriste, te moriste tu y Rafiki te moriste los dos nomad kill que es? no que me estas cogiendo ahi, me estas esperando ahi con la mirilla de ese puerca aquella es un cochino Miren cuánto, cuánto es el gaso tengo Como sale disparando, un poquito, un poquito No, tenía carterada también, pero bueno, vamos a sacar la racha Eh, no saqué la racha Sí, sí, se saqué la racha, pero no podía sacar, tenía la racha sacada Pero se ayer se ayer no, la racha, lo que se ayer no asco. Quatro disparos, pasan las armas. Tengo mano, una, 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 una. Una, una, una... Cada disparo cuenta. No, 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 no. coasto, protocolo a la, una, una, una. porque tu no me mataste con tu especialista tu no me mataste con tu especialista graciosin entonces se que que es eso me quedo un tiro claro y esto es solo Cata ya tengo rasa pero no me dezas tirarte la mano por que aquello no puso la por que tu pusiste aquel y eso del de del grupo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Te acuerdas de la era de los cuchillos A ver, finge, tú como te quedas esperando con la mirilla ahí hasta que yo pago en mi Y yo no sé, no sé Así es, weón, así es Porque me diste atrás de la pared Dios mío, ¿dónde está? Va, me vas a ver No te voy a matar No, tú sabes, en el negocio No, no, no te vas a pensar Esta cosa de pagarás, tú sabes, sabes lo que da dinero En el ciclo de Pollo Loco Mira a este tipo que me puso mina por todo esto aquí Mira como puso minado por todo esto aquí Mira como puso minado por todo esto aquí Mira esto minado aquí, la rata de este tipo No, 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 salta tú Sata, dale, salta Tira una rata que tienes esperada el respawn Espera, te voy a matar lo último No sé dónde, no sé dónde estás escondido Aparte que te escondido Mira dónde está atrás el maniquí Quédate ahí que hasta que no te mate no voy a parar Mira como sale ahora Te va a comer rata, serio Tengo que matarte ya, te voy a matar ya Ay, Dios Ay, Dios Te he cogido el relevo Venga, mira que te tiré tiro y no te vi ninguno Bueno, vamos a poner tres A para matarte ya Ya que me has matado mucho en la fiesta Ya que me has matado mucho en la fiesta Es que con ti hay que jugar campeando Tú eres una rata, serio Es que voy campeando ahí Hasta ahora que te haya ganas de salir Tú estás hecho una rata y tú eres una rata No vas a matarme más Me falla todos los tiros Vamos abajo Que suerte que hay Como te voy a matar 24 veces de suerte, serio ¡Ah! El último tiro lo voy a hacer con un tomado Tuck que hay glacia y el hecho, mira Uff Se me hagan más fuerte o se me hagan más fuerte o no. No, no, no. Ahora si de vez que te agoté, no me vas a joder. Ahora muere ahora. No, no me vas a joder. No, no, no. Te toca el ultimo kit con Tomajo, ve aca Ve aca que te toca con Tomajo Si ya, ahora el ultimo kit te toca con Tomajo No, pero no me de un piñazo, serio, que es eso Pero si no, yo me acerque para matar, para coger a Tomajo, hijo Como me, espera, que grasa, que grasa, espera, bro Mira, ese quien me invitó, invita a los paris, ese quien me invitó Espérate, espérate, espérate Ay, beba, ay, beba, ay Si es a 28, te voy a matar Anda, río lo mal hecho, siempre río lo mal hecho Y ahora no puedo darte, ve aca Venga, no te puedo matar, cojones Tengo los dos Tomajok ahí F, quien me estas poniendo la gente Papa, muere Mio, muerete Nah, tengo que matar a Tomajok Te voy a matar con Tomajok Te voy a matar con cuchillo Mira, una trampa aquí Un poquito me muero con la trampa No, pares Venga, que te voy a matar normal Ya no te escabullas, pa' que te voy a matar No, no voy a comerme la trampa No me la voy a comer No me voy a comer la trampa No me la voy a comer la trampa No me la voy a comer si te estoy viendo VAM Muerte por puta No, y mira como lo cogí Mira como lo cogí Mira como lo cogí Mira a ese tipo Espera ahí Campiando ahí Mira como se passen Espera ahí Seren que esto no es quick Seren Déjame invitar a... Ese que él está guardando a Uniforospeak solo Y me está invitando para el fin que me ha invitado siete veces ese que él No, está en un pari en solo parecido Mira cómo me sigue invitando Déjame invitarlo Déjame invitarlo en el fin No, no, sí me ha invitado... ¿Qué van a jugar, miren? A ver, ¿qué quieren jugar? ¿Quién quiere coger damas ahora? ¿Quién es el próximo que quiere coger damas? ¿Mmm? Eh... Alejandra, no quiero jugar con ti, ya que no tienes todo el juego Ah, tú si, vamos a jugar con Tungain entonces, vamos a jugar con Tungain con la neta y bien para parte de tu bebé ah